Ataúd es un término, una palabra que muchas personas prefieren no escuchar. Al ataúd se le relaciona con la muerte y la soledad del sepulcro. Nadie quiere estar adentro de un ataúd, no importa si es moderno y lujoso. Toda la gente le rehúye, pero al final del camino, en este recipiente frío y fúnebre, ahí serán depositados los restos de todo ser humano. Esto llegó hace unos 30 años, un poco más, por medio de nuestra familia, familiares nuestros que comenzaron esto. En sí, mucha gente lo ve como algo fuera de lo normal, que no quisieran ni tocar el tema, porque todo conlleva a lo mismo, la muerte, al dolor de otras personas y todo eso. Pero para nosotros es un trabajo normal, un trabajo que lo hacemos con respeto. Cándido Ojeda González pertenece a una familia que se ha dedicado por varias generaciones a elaborar ataúdes de madera. Con el respeto hacia la vida y a la muerte, perfecciona cada pieza que se elabora en su taller. Trabaja desde los ataúdes básicos y económicos, hasta los conocidos como doble tapa y reina del cielo. Hay muchos diferentes tipos de ataúdes. La línea que manejamos aquí nosotros es la de madera, pura como es el pino, caoba, cedro, todas esas cosas. Pues es el ataúd económico, ataúd intermedio y ataúd ya de maderas, por la madera lo que lo define, por lo fino. Pues ya lo traemos de tradición, muchos ya lo han pasado de generación en generación, ya los hijos se están encargando y todo. Aunque en esencia el ataúd sigue siendo un sarcófago, un cofre o caja de madera, con el paso del tiempo ha ido evolucionando el diseño y la decoración. Han aumentado en volumen y se manejan modernas combinaciones de colores. Se les estampan y se les graban imágenes. En las imágenes Francisco Ramírez, Alejandro Vizcaíno, Meganoticias. Gracias por ver el video.